Voceros de la flotilla estadounidense denunciaron que los comandos con bandera griega que los intimidaron para regresar a puerto se encontraban armados y en posición de ataque. Tras rodearnos, el Zodiac se marchó y regresó con comandos fuertemente armados, literalmente en posición de ataque contra nuestro bote. Al ver esto, algunos se movieron hacia el área de pasajeros y otros permanecimos al frente pidiéndoles que por favor bajaran sus armas y no abrieran fuego. Ya que éramos civiles desarmados tratando de llegar a la costa para entregar cartas de amor a los niños, padres y madres.